Un total de 35 especialistas de la provincia según datos de Sanidades secundaron la jornada de huelga convocada por los sindicatos Omega y CEMS para reivindicar la universalización del complemento específico que sólo cobran los médicos que trabajan en exclusiva en la sanidad pública. Se suspendieron 20 operaciones y se cerraron 14 consultas en los tres hospitales. Estos sindicatos que integran la plataforma profesional de facultativos de Galicia cifraron el seguimiento en más del 90% en el complejo hospitalario donde hay 108 facultativos que también trabajan en clínicas privadas. Según su portavoz, José Manuel Quintanz, el paro obligó a suspender consultas en otorrinolaringología, neurología, dermatología, cardiología y digestivo así como a aplazar dos intervenciones quirúrgicas en traumatología una en oftalmología, otra en cirugía mayor ambulatoria y otra en pediatría por falta de anestesistas. Estos profesionales que no cobran el complemento ya protagonizaron este año un paro indefinido que se desconvocó por las promesas que hizo la Consellería de Sanidad.